¡Suscríbete! 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 ¡No la colgaréis! ¿Qué no? ¡Ya lo veremos! ¡Fuera! ¡Ponla, ponla! ¡No queréis, dejadle! ¡Fuera! ¿Quieren colocar una pancarta al lado de la mía? ¡Y yo lo quiero! ¡Ya está bien! Si no lo soltáis, empezaré a gritar y vendrá la policía. Voy a decir que te expulsan del partido. Peor para vosotros. Seréis menos todavía. No, eso no. Nada de expulsiones. El espíritu de comisario político no nos lo quitaremos nunca de encima. A mí todo me da igual. Este idiota me ha hecho daño. Tú también me lo has hecho. No seáis críos y daos la mano. Esta chica tiene razón. Somos pocos mal avenidos. Ahí va. Dale la mano. Dale la mano. ¿Y tú qué? No seas cerco. Vamos, dale la mano. Es increíble. No pacta nunca, no quiere hacer las paces y cuando lo cree conveniente no cede un milímetro en nada. ¿No parece catalán? Yo mantengo la propuesta de expulsión de Jacinto. Adiós. Tiene la cabeza cuadrada. Por última vez. ¿Pones la pancarta? He dicho que no y es que no. Adiós. Ya veo que es inútil. ¿Sabes por qué he venido a verte? Para pedirte que me acompañes en el próximo viaje que hagamos en tren. Le he dicho a José que tú vendrás como premio de fin de curso de nuestras clases de catalán. Hasta que no solucione lo del toreo no puedo irme. Ah, también te quería decir que he tocado muchas teclas, influencias de mi marido. Pero solo puedo decirte una cosa, que torearás más pronto de lo que piensas. No, no me gustan las influencias. De una forma u otra todo se arreglará. El empresario no te dejará morir de hambre. Ya verás cómo podrás venir. ¿Qué pasa? Pueden ser dos noches inolvidables. ¿Y tu marido? Por la noche, ronca. Y no se entera de nada porque está muy cansado. Madame. Monsieur Di. ¿Cómo sabías que yo estaba aquí? Me lo he imaginado. Oí por la radio libre de Santa Coloma que el profesor de idioma había empezado una huelga de hambre y pensé que usted aprovecharía el tiempo. Perdone, para dar una clase. ¿O no es así? Sí, es cierto, pero ahora me iba. Yo quería decirle que el señor dice que prepare las maletas para irse tres días a Santiago de Compostela. Lo que te decía. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Adiós, Juana. Me voy. Sí, hija. Vete, vete. ¿Sabes? Estás muy interesante. ¿Ah, sí? Ah, me voy. Muy interesante. Ay, 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 que me pareo. No me hagas reír. ¡Shh! Adiós, Jacinto. Adiós. Estoy muy preocupada. La policía lo sabe todo. ¿Todo qué es? Explícate. Sabes que tengo escondida en casa a una chica que ha abortado. Es una chica muy guapa, pero muy comprometedora. Ya están en casa. ¿Quién es? La policía. Se les reconoce a 15 kilómetros. Ya no he podido entrar en casa porque estaban en la puerta de la calle, esperándome, seguro. Y ahora no sé qué hacer para avisar a esa loca. En el piso no está, porque he telefoneado y no contesta nadie. Tienes que volver a casa y vigilar desde lejos para avisarla antes de que entre. ¿Quién era esa tía que estaba contigo? Tiene cara de niña bien y también de progre, que ya es el colmo. Niña bien y progre. Pensaba que no eras celosa. Sí, claro. Como soy feminista, todo ha de estar permitido. Si a mí me gusta que seas celosa. Ya sale el macho. ¿En qué quedamos? No lo sé, no me hagas caso. Estoy muy nerviosa. Pero insisto, entre tú y aquella tía pasaba alguna cosa. Entre tú y ella. Tú sabes que no me gustan las niñas bien y las progres me dan dolor de estómago. El abrazo que viste era de despedida. Tú debes comprenderlo. Los artistas no paráis de daros besos. Sí, pero esa no es artista. Por otra parte, me recordaba a la mujer de un político. La he visto en los diarios. ¿De un político? No me hagas reír. Es una niña bien, bastante bien, a la que doy clases de catalán. ¿Cómo se llama? Juana y su marido José. Pero vete, ¿qué peligra tu libertad? Maldito aborto, este es un país de carcas. En eso estoy de acuerdo, pero ¿a mí no me dices nada? Sí, que estás muy interesante. Tú eres Jacinto, el profesor de catalán de mi mujer, ¿verdad? Sí, es curioso. No hemos coincidido nunca en tu casa. Ya, perdóname, pero tengo mucha prisa. Ya lo sé, sé que estás muy atareado. Ah, la política, no es para menos. Vayamos al grano. Vayamos al grano, es una frase centrista y de derechas. Ah, perdona, tengo la cabeza. Quería decir que lo tuyo, tu protesta, todo está arreglado. ¿Arreglado el qué? ¿Pero qué os habéis creído? Le he dicho, Juana, que no acepto cosas así. Hace dos días que no la veo, nuestros horarios no coinciden. Le he dicho que no quiero trampas ni favores especiales. Bien, vayamos al grano, coño. No sé lo que me digo. El día 4, toreas en Aranjuez. El 7 en Figueras. Y aquí en Barcelona, el 12. ¿Qué te parece? Que no toreo. Que las trampas y las recomendaciones para vosotros los políticos. Yo sigo en huelga de hambre. ¿Pero qué dices? Así nunca llegarás a nada. Bueno, me da igual. Muchas gracias y adiós. Lo siento. De acuerdo. Otro aprovechará lo que tú rechazas. Yo lo he hecho por complacer a mi mujer. Adiós. Ya quedan pocos insobornables. Sí. Y los traidores a su clase aumentan. Desagradecido. A partir de ahora no esperes nada de mí. ¿Será posible? Vamos. ¡Venga! ¿Pero qué hacéis con ese pobre animal? ¿Lo mataréis? ¿Llevarlo a casa? Yo soy un mandado. Yo hago lo que me mandan. Pobre Quimet. Te matarán. Maldito sea el empresario. ¿No veis que con tanto hacer el amor y con tantas marranadas como le hacéis hacer en escena, está hecho polvo? Pobre. Y cansado y reventado como está, le hacéis rondar por la calle. A mí me pagan para que haga propaganda. Y si hay que salir a la calle, voy y salgo. Pero es que no ven que con tanta propaganda se van a cargar al burro. Mi amiga tiene razón. Lléveselo a casa. Sí, bajo mi responsabilidad. Lléveselo a la sala y que descanse el pobre. Y al menos que esté a sus anchas durante un rato. A merendar. ¿Cómo dice? Que se le han dado de merendar al burro. Señorita, yo. No sé, yo. Bien, bien. De acuerdo. Vamos, Quimet. Se ha acabado el paseo publicitario. Vete a casa. Yo no puedo hacer eso. Tengo que cumplir con mi obligación, que es pasear al burro y mostrarlo al personal. Pues nosotros le acompañamos. Pero Quimet se va a casa o dejo de llamarme a Ana María. Hemos venido para que conozcas a Siria. He llegado justo a tiempo y la he pillado por los pelos. Aquellos gandules todavía rondaban cerca de la puerta. ¿Lo hubieran detenido? Hola, Jacinto. Todavía estoy libre. ¿Tú también piensas como Ana María? ¿Eres feminista? Pues claro. Pero yo aún no practico el porno. Ni falta que te hace. Óigame que yo... No se preocupe que ahora le acompañamos. Pero a casita, al Estambul. Media vuelta. Pero es que me despedirán. ¿Antes me despedirán a mí? Sí, pero yo a mi edad y con el paro que hay. A usted no le despedirán porque antes quemo el local. ¡Vamos! Adiós, te espero a la salida del espectáculo. Pero no ves que no puedo ir. Tienes razón, ya no sé lo que me digo. ¡Arre, arre, Quimeta, arre! Seré yo la que vendrá. Espérame hacia las tres o las cuatro de la madrugada. Piensa un poco lo que dices. Sabes que no me moveré de aquí. Yo las cosas las hago bien. Perdóname, estoy muy nerviosa. Ya solo me faltaba la historia del burro. Adiós. 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 Hemos rehecho el texto. En una sola pancarta estará todo. Jacinto Peramaula, toreo en huelga de hambre por el derecho al trabajo y a la independencia. No, no y no. Me doy de baja del partido, pero os juro que esto no lo colocaréis nunca aquí. Jacinto, hombre, sé sensato. No quiero ser sensato. Quiero mi libertad para hacer lo que quiera y no os dejarme en paz. ¡Fuera! Eres un tozudo. ¡Ve, déjalo estar! ¡Fuera! ¡Fuera!